Saludos a nuestros seguidores de las multiplataformas de Radio Marañón, retomamos la información en la ciudad de Jaén, ahora desde el campo ferial El Limón, donde desde a partir del 9 de septiembre se va a dar inicio oficial a la Feria Agropecuaria 2023 en la provincia de Jaén. Este es el panorama que se tiene, ya varios productores, comerciantes, se encuentran instalándose aquí en los puestos señalados por el comité de feria para poder conversar sobre el avance de esta importante feria que caracteriza a nuestra provincia. Nos encontramos con el señor Elesías Bustamante, él es el presidente de la Finagro 2023. Señor Elesías, bienvenido a Radio Marañón, su saludo por favor a la población. En primer lugar, un saludo a usted señorita periodista, un saludo para Radio Marañón que se preocupa por la información y para que llegue a sus radioescuchas. Efectivamente nosotros estamos finalizando con todos los trabajos de la feria y estamos aproximadamente a un 90% de ejecución de nuestra actividad. ¿Cuántos puestos son los que se están instalando en estos momentos? En estos momentos aproximadamente se están instalando algo de 350 puestos. Entre, entendemos, productores de los diversos rubros y también comerciantes de la zona. Sí, comerciantes, productores, también hay puestos que se han donado a instituciones y a grupos de discapacitados, se les ha donado a mucha gente que lo ha solicitado. Correcto. ¿Cuáles son las novedades que nos trae este año la feria, señor Elesías? Bueno, las novedades, yo creo que es importante porque nos he hecho en años anteriores, nosotros ahora estamos trabajando de la mano con Senasa en cuanto a la selección del ganado y a la calidad del ganado que debe ingresar a este campo ferial. Porque Senasa ya ha puesto las reglas de juego para que el ganado venga sano, que venga preparado y que venga, sea ganado de raza pura. Entre las actividades culturales que se van a tener en esta feria. Bueno, nosotros, la actividad cultural, tenemos la participación de muchos artistas de Jaén, artistas de nuestra región de Cajamarca y participan la sinfónica de acá, de la provincia de Jaén. Participan muchas bandas típicas y así diferentes actividades culturales que están programadas. Con respecto a la convocatoria a los productores, porque se caracteriza esta feria por ser, como su nombre lo dice, la feria agropecuaria de esta ciudad, ¿cómo se ha hecho la convocatoria? ¿Son solamente productores de la provincia de Jaén? ¿Cuáles son las novedades con respecto a ese tema? Bueno, esta es una feria abierta para que participen todos los agricultores, no solo de Jaén, de la región, sino también de todo a nivel nacional. Hay comerciantes que vienen de Cusco, de Huancayo, de Lima, de lo que es Anca, Chimbote, Piura, Trujillo, Chiclayo y también de Tarapoto, San Martín. Entonces, acá es una feria abierta que vienen a exponer y a participar y a vender también sus productos. ¿Aproximadamente cuántos productores van a participar en esta feria? Aproximadamente entre productores ganaderos, productores cacauteros, cafetaleros, en la exposición de viveros, yo creo que debe haber entre 50, 60 productores agrarios directos. Con respecto a los concursos también tradicionales que se acostumbra tener en esta feria, ¿cuáles de ellos se han programado? En cuanto a los concursos tradicionales, yo creo que están los bailes de nuestros huainos, marinera, tenemos la participación de bandas típicas, donde también la gente que quiera bailar, sale a bailar y a disfrutar nuestra actividad. Correcto. ¿Ya se ha determinado el precio de las entradas también que es lo que la población se ha determinado? En cuanto al precio de las entradas, no ha habido variación. Se mantiene el precio de 5 soles para adultos y 2 soles para niños. Eso es el precio que ha sido el año pasado, nosotros por la misma situación económica y también porque se han caído muchos productos agrícolas que manejan estos agricultores, no hemos movido los precios de las entradas. Sin embargo, hubo un cuestionamiento el año pasado, el precio de 5 soles, considerando también la situación económica por la que atraviesan las familias jaenas. ¿No han considerado ustedes el tema de poder bajar un poco los precios de las entradas? Claro. Nosotros lo hemos evaluado todo, pero también debe saber la población de Jaén de que a nosotros nadie nos asigna un céntimo de presupuesto, ni la Dirección Regional de Agricultura, ni la Agencia Agraria, ni el Ministerio de Agricultura. Nosotros nos autofinanciamos y entonces, por decir, nosotros tenemos que pagar el flete del ganado, del forraje, financiar la medicina, las vacunas para el ganado. Tenemos que pagar los premios, concursos que de acá, que salen de acá, de la misma, con recursos propios de la institución. Entonces, no podíamos bajar. Bien. Entonces, bueno, ¿qué se ha previsto para este sábado, que es la inauguración oficial de la Feria Agropecuaria? Bueno, para el día sábado lo invitamos a la población de Jaén, a las autoridades, que también lo hemos hecho mediante oficios, lo hemos invitado, y ojalá se hagan presente. Los esperamos a todos los jaenos, a todos los de la región, para que estén presentes en la inauguración. Correcto. Bien. Muchísimas gracias, señora Lecías, por esta conversación con Radio Marañón. Vamos a avanzar un poco por acá para mostrarle a la gente cómo va quedando aquí ya la Feria Agropecuaria, una feria acostumbrista de bastante tradición y alegría para esta provincia. Vemos ahí a los comerciantes, ya productores, instalando sus puestos. Hay que reiterar, este sábado 9 es el inicio oficial de esta feria, y la población está invitada a participar de las diferentes actividades programadas durante estos días de celebración. Ahí está. Vamos a hacerles un paneo para que ustedes también puedan ver cómo se va organizando todo aquí en el campo ferial, el limón, y a partir del sábado 9, pues la población está cordialmente invitada a disfrutar, a apoyar también a los productores de esta zona y otras zonas de nuestro país que van a participar de esta importante actividad a nivel de la provincia de Jaén. Ahí están los tradicionales dulces. Por ejemplo, ¿quién no recuerda los tradicionales dulces de feria por acá? Vamos a acercarnos un poco, brevemente, brevemente, sin molestarles mucho quizás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen ustedes a ofrecer sus productos? De Lambayeque. De Lambayeque. Ahí están los ricos quincones, los turrones, todo esto. Van a encontrar entonces a partir del sábado 9 aquí en la Feria Agropecuaria. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como comerciantes también con esta Feria Jaén? ¿Es la primera vez que participan? Sí. Muy bien, muy bien. Bienvenidos entonces a todos los comerciantes de las diferentes regiones de nuestro país que nos visitan en esta oportunidad. Bien, amigos, este es el panorama entonces en el campo ferial El Limón con los preparativos de la Feria Agropecuaria 2023. Retornamos con mayor información desde cualquier otro punto de la ciudad de Jaén. Informó para ustedes Joana Delgado.